Estamos bien contentos con el producto final del trailer, principalmente porque por mi parte muestra lo que queríamos lograr y que mostrara la esencia de lo que es la película y que no se desprendiera de lo que realmente va a ser la película, pero que a la misma vez pues deje al espectador con ganas de pues de ver la película. Bueno, en cuanto a la música pues quise llevar el mensaje, quise seguir lo que Julio me dio en la edición, el contexto de la película, quise darle ese tono épico al final también, mucho instrumental y en realidad pues estuve bien contento y me encantó que al equipo de trabajo también le encantó pues ese producto, la música que le lleve. Bueno, dentro del trailer lo que estuvimos haciendo fue la parte de la mezcla como tal y la parte de toda la edición de sonido que tiene que ver con la parte del trailer. Se utilizaron pues elementos del ADR, del sound design que se habían hecho dentro de la película y pues poderlo incorporar junto con los elementos musicales que Manuel había hecho y para no dejarnos ir en pocas palabras de la línea que traía también el score de la película, que yo creo que eso fue algo bien importante. Se utilizaron dos personas distintas, o sea, el score lo hicieron otras personas y Manuel hizo la música del trailer con la idea de que de que hubiesen más manos que estuviesen trabajando porque fueran dentro de un mismo concepto, ¿verdad? Se respetó lógicamente toda la parte musical y la idea es de que el trailer pues pueda complementar esa parte de la música que se estaba haciendo dentro del score. Y yo creo que una de las cosas tremendas del trailer es que cuando lo escuchamos por primera vez y lo vimos por primera vez que Manuel vino, mira, tengo algo ahí. Y lo puso, de verdad que sobrepasó nuestras expectativas. Fue algo que nos emocionamos, le tuvimos que dar para atrás, volverlo a poner. Y yo creo que fue un excelente trabajo en ese sentido. Y lo que me gusta es eso, que tiene la esencia. Tú sientes, así se va a sentir la película. Bueno, con el trailer básicamente estaba más enfocado en la relación de la tía y la mamá, es decir, y Angie, perdón, es Carla y Angie en la relación de ellas dos. Y quería mostrar obviamente el conflicto principal que tenía cada una de ellas, que una es que no quiere vivir y la otra es la que no quiere morir, que está de una enfermedad terminal y tiene que lidiar con eso. Básicamente lo que tratamos de incorporar en la edición fue la relación de ellas dos y enfocarnos en la relación de ellas dos, pero mostrar entonces esta aura de suspenso que rodea la vida de Angie, dando unos pequeños hints, pero sin dar pues demasiado. Pero principalmente enfocarnos en la relación de ellas dos, que es el corazón de la historia. A mí la edición me tomó mucho tiempo porque no tiene una referencia de sonido. Una vez ya esto, yo le dije a Manuel, mira, yo tengo un corte, yo te lo voy a dar, tú trabaja la música y estamos abiertos entonces la edición y así yo reedito. Entonces yo trabajé un corte, se lo mandé, Manuel hizo la música, entonces regresamos, colocamos la música y entonces yo reedité sobre la música. Y ahí yo creo que esa combinación fue bien chévere, no sé cómo lo sintió. En cuanto a la música pues salió bastante preciso y el tiempo pues no fue mucho. Logré, 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 logré tener ese, esa base de la música que quería desde un principio y pues eso fue lo que, bastante rápido. Oye y eso de, de verdad que he estado por preguntarte, ese asunto de, en tan poco tiempo tú, o sea, tienes un minuto y medio para, para hacer todo lo que hiciste en la música. Así que es como que yo decía, pero ¿cómo este hombre logró mostrarle el drama y mostrarle el suspenso todo en un minuto y medio? Eso, eso es parte pues del reto que uno tiene, de verdad que, que me diste, me diste para yo cambiar, me diste el suspenso, me diste la drama, el drama y pues, pues básicamente yo me dejé llevar de la edición de lo que tú me diste. Y así fue, tú me hablaste y yo te contesté. Eso es lo que debe suceder con una película, el sonido y el visual, ¿no? Y son igualmente importantes, nosotros vemos que es igualmente importante, 50% y 50% para que la experiencia sea completa. Así que cuando lo vean, tengan eso en mente de que realmente se trabajó para dar el 100% en ambas áreas. Bueno, vamos a tener una presentación primero en el festival de cortometrajes del CAT y el lanzamiento oficial va a ser a través de Buenas Nuevas en el blog del próximo lunes. Así que esperenlo, va a estar ahí, van, entren, es la primera vez que lo vamos a sacar al público general como tal. Así que, y déjenos los comentarios, déjenos los comentarios ahí, queremos saber qué les sintió, cómo se sintieron con el trailer. ¡Gracias!